Chac, chac, venga la camilla que no aguanto más Chac, 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 chac La chiquilla marilena con su forma de mirar Y su risa tan coqueta a mi me pone a sudar Venga la camilla que no aguanto más Chac, 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 chac Venga la camilla que no aguanto más Chac, 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 chac Cada vez que yo la veo con su rico caminar Siento que mis pobres piernas se me ponen a temblar Venga la camilla que no aguanto más Chac, 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 chac Venga la camilla que no aguanto más Chac, 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 chac Su figura de guitarra no me deja respirar Caballero, yo presento que me voy a desvagar Venga la camilla que no aguanto más Chac, 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 chac Venga la camilla que no aguanto más ¡Suscríbete al canal!